y estamos de regreso en el open mic de 5 a 7 alofoque.fm y bueno lo que pasa que me agarran en la bajadita y vamos a entrar durísimo en alta pero esto se ve cuando veo la cámara pues está en el piso no en el piso del suelo no 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 está enfocando a chimpala y ahora está mirando mami perdón 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 no no tengo nada que decirle al respecto solamente que me ha dado un camarazo por decir eso lo que pasó con este bloque que me agarró fuera de base yo estaba haciendo una cosa y entra el aire notamos por eso más un bloque especial vamos un bloque diferente el pio tiene la palabra bueno tengo la palabra y mucha gente lo pidió porque la otra vez que tuvimos aquí está este pequeño encuentro de la elías respeta por favor cuando una persona está hablando de los por eso por eso que no critiquen porque están machucando ya los dos están machucando escuchen yo dije elía no miguel escuchen bien escuchen bien señores ahora tenemos llegado a la esquina complaciente es esto te voy a explicar la esquina complaciente son de estas cosas que yo te puedo decir la cosa real porque ahora mismo como un tema en serio porque te programa una médica chiste y risa el día es una vainilla yo digo una y ya no 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 porque se ríe contigo como como si fuera un ganso de la risa del más o menos y está en siempre tan cool y bailando su mención es que si yo que dobladilla no no estamos en eso y viene miguel no porque si yo cuento que los valores que conani nada de esa vaina vamos a hablar cosas reales en este momento y la esquina complaciente yo traigo un tema aquí para que lo vamos a debatir no debatirlo yo mismo lo voy a decir que no y el siguiente tema todos los hombres atención lamento lamento a quien esto pueda afectar y lamento yo estoy hablando de la realidad porque lo mismo si yo no viene a complacer a nadie del mundo yo vine a decir lo que todos los hombres son infieles todos los hombres a algo algo no no necesariamente a una pareja pero a una pareja a una pareja a una pareja a algo a algo piores en la esquina complaciente todos los hombres te voy a explicar algo no hay un solo hombre pero que pero que han sido en su vida no son actualmente han sido son y serán yo me gusta el libro verde han sido son y serán y yo te voy a explicar por qué ahora mismo mujer antes de que yo pase a estos dos que vienen con su teoría te voy a explicar qué es lo que pasa yo que tengo preguntas para aclarar el amor no me vengan a terriversar el tema que tú siempre vienes que no que pues la rama que la psicología que el diablo que max no vayan al diablo todo te voy a explicar ahora mismo que lo que pasa yo te voy a hablar con la realidad mujer todos los hombres todos el amor verdadero dura tres meses todos los hombres pegan cuernos lo que sucede y lo que pasa es que hay hombres que duran más tiempo en en que se le vaya el enamoramiento por ejemplo puede ser que el esposo tuyo dure un año puede ser que dure randy tiene cinco años pues pero ya llega un momento donde se te va y ese hombre te va a pegar el cuerno y ya se van a quedar ahí viviendo sabe por qué por la costumbre porque empezar de nuevo desde cero y más cuando hay niños a comprar trata de nuevo es un problema y tú prefieres quedarte ahí sufriendo con ella en la casa tranquila y picando por la calle y así cualquiera dura 40 años casados déjame aclarando cuál es 10 para 11 escuchen este bloque no me quiten que son 5 a mí a mí ok son 10 años este se está enfriando porque tiene cosas que ocultar pero la cuestión es que señor como este cuerpo lo puede ocultar tiene donde guardarlo exactamente no 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 al final continúa el hombre es un animal sin razonamiento y el hombre siempre va a ser infiel será infiel y ha sido infiel toda la vida todo lo que te vayan a decir y toda la explicación de la esquina complaciente tú sabes que no tú sabes que todo eso nada más está en libros pero no predisponga la gente el libro te está hablando la vida real te está hablando la práctica y no sólo la práctica mía sino la práctica de mis amigos que yo he visto y es de conectar información y te lo he traído así compactada pero por ahora sí claro esto es solamente evidencia que primero la mayoría de los amigos de pio son de santiago y el que santiago era con el aeroporto de puente entonces es el primer aclarado y dos y dos si yo soy de santiago pero yo nací en santiago y me fui rápido por eso me hice tú de santiago pero lo unirá es capa exacto casi niego el apellido así que hay que hacerte una adena de quien traigo pero yo no estoy de acuerdo obviamente porque se entraba si ya ya la fue aclarando después que era el de lo que preguntó estar bien de si era que han sido coernero en el pasado entonces eso es que yo mañana me meten a morir con alguien con ella enamorado claro los primeros tres meses o cuatro meses y quizás en tu caso como tú eres más el día que psicología quizás tú dure un año dos años pero después de ahí elías cuando un trasero que te llama la atención de pase por el lado y ya esa primera mujer que tú tuviste tú haya puesto en todas las posiciones a vida y por haber ya ese enamoramiento se ha ido y tú quieres seguir buscando porque en el fondo detrás de esos libros detrás de inteligencia hay un animal que siempre va a sobresalir y va a salir a flote aquí tenemos un animal sin inteligencia que va a dar su opinión yo no termino de hablar pero pero yo quiero ver qué es lo que va a pasar con este tema porque simplemente lo que pasa que yo no tengo le voy a poner un picante lo que pasa que yo tengo nada que pero le voy a poner picante ahora entonces atención todos los hombres pegan cuernos y todos los matrimonios son infelices vamos arriba el diablo bien iniciamos de la siguiente manera lo primero que hay que hacer es clasificar que es cuervo yo creo fíjate al final del día hay que clasificar los cuernos para mí tienen tres categorías de buey de un bien tienen tres categorías a grosso modo primero todos son cuernos todas son infidelidades pero para mí tienen primero la que es física que es ya cuando se consuma el acto la que es en pensamiento y la que es con la intención no sé modo biblia esto no es biologuana esto no es no no pero voy a resumir voy a resumir ok en pensamiento todos tanto hombres como mujeres todos no hay forma de tu evitar en algún momento desear a otra persona no hay manera de evitarlo hay gente que ha ponchado eso es en pensamiento para que se encarnen lo que hace falta es que tu pensamiento es igual que el otro que coincidan un tíndel de pensamiento la equina complaciente no puede generalizar ese nivel entonces es el primer nivel si usted lo hizo así fue infiel está bien pero es tolerable tu mujer te va a decir a mi amor que pensé en otra mujer hay gente que piensa estando con otra persona adentro piensa en otra persona afuera de la casa santas frases entonces segundo nivel intención que lo que si yo tengo mi mujer yo sé pero tú sabes que si yo que cuando vamos a juntar si yo que tiene la intención aunque tú no lo consumas o sea simplemente es una emoción pero hay gente que ni siquiera lo ejecuta que lo cita lo prende simplemente hacer eso no ejecuta nunca ejecuta simplemente es un fetiche y lo mantiene con una carneta por el lado para pasar a la imagen que se da por el tema de sentirse deseado está muchas veces pasa que no solamente que el hombre había un culo sino que a veces hay hay cosas que son carentes la relación que de repente se buscan otro lado que te escucha por ejemplo la atención y entonces a veces lo que pasa es que ven eso ven su accionario y se me lo que no es tan radical ahora voy al tercer punto que te cierro dije pensamiento luego dije intención ahora el el consumarlo en lo físico ahí es donde le está equivocado no yo sí creo que todos los hombres en dos pueden ser en la tercera hay más probabilidad en la tercera no todos yo te digo todos pero que no todos lo hacen las tres no por lo menos de tres ok por lo menos de lo que nosotros amigos que te voy a decir que te he casado dime es que hay tres niveles de cuernos entonces en tercer lugar que donde yo estoy en contra y es que pensar o decir que todos los hombres sobre la faz de la tierra que están casados están con una mujer realmente han estado físicamente con otra en contra con otra mujer para mí es mentira la esquina complaciente que son mayoría que son mayoría que tú veas una vaina que son mayoría que tú veas una vaina que son mayoría te están derrotando la gran mayoría de los hombres son cuernos Miguel pero no todos espérate Miguel me voy ya oye se quemó se quemó de tanto pensar ahora esto voy a matar algo el teléfono está lleno señor espérate di lo que tú vas a decir lo que yo voy a decir lo que él dijo que no todos los hombres en el mundo han sido infiel no han sido señores han sido van a ser y serán quizás todos no lo han sido porque te dije que hay un tiempo en el cual nosotros estamos 20 todavía estamos 20 de cuernos si no lo han hecho ustedes van para allá hay que investigar hay que investigar no me hagan hablar ahora sí habla el día una amenaza una amenaza una amenaza cero vez al interior no 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 tú sabes lo más chévere que yo tengo como cuatro cuatro cheques de él ahí no te vas a salir con él ok volviendo tú dices que uno todos los hombres han pegado cuernos y van a pegar cuernos o sea inevitable que el hombre pegue cuernos menos en tu caso porque tú también vienes y te desapareces pero déjame vamos a poner otra entonces ahí por ahí pero tú viniste dentro y es en base a la tercera definición que dio Miguel que es de físico o sea todos los hombres pegan cuernos que se dan otra mujer fuera de su matrimonio por ejemplo Elías te voy a hacer una pregunta ¿quién consumió? dentro de las parejas que tú has tenido tú has sido infiel ¿cuántas parejas lo has tenido más o menos oficiales? ¿oficiales? ¿una? ¿una? ¿oficiales? ¿oficiales? ¿de qué amores? cuatro cuatro ¿y a esa ninguna tú le has pegado un cuerno? jurado ¿en serio? jurado de verdad ellas no escuchan el programa ninguna de ellas no de verdad de verdad eso va a pegar más cuernos que todos nosotros cuando se casen acumulados eso va a venir con la radio de ya para acá con la radio del cuerno eso va a venir dos cuernos va a ser ese es que por ejemplo ¿por qué tú crees? la cabra yo lo que no entiendo es cuál es lo que tú que entiendes que es la motivación necesaria de pegar cuernos o sea porque por ejemplo tú lo que dices ahora que yo no he pegado cuernos antes nunca he pegado cuernos entonces yo voy a pegar cuernos obligados voy a arrastrar los cuernos de antes porque cuál es el desquite de ser infiel es un placer tú no has pegado cuernos porque tus novios y tu pareja no han pasado de un año cuando tú te aborres de ese fundillo tú vas a buscar otro fundillo lo sabemos es tiempo lo que te hace falta 3 y 4 años de amor 3 y 4 años entonces todavía more y no ah pero entonces ahí se viró la torta te ha pegado cuernos tío porque el cuerno llega por una vía u otra por una vía u otra llega el cuerno pero espérate el día el día mira tiene razón no es la de la razón no en ese caso no a mí me pegó cuernos pero en esa mi relación más larga yo no tuve cuernos fue de otra forma y no pasó ni de allá para acá en el equipo al final nadie sabe lo que pasa en las relaciones tú sabes lo que te han dicho lo que pasa es que esto pío lo que está haciendo es mira espérate espérate porque pío le dijimos mira no todos los hombres peguen cuernos yo digo que no peguen cuernos no peguen cuernos en mis relaciones y pío que hizo movió la vaina y yo no no entonces las mujeres peguen cuernos no 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 estamos hablando de eso no estamos hablando de eso cuando tú te casas tú vas a pegar cuernos lo que pasa es que ahora mismo las relaciones que han pasado entonces tú has sido la víctima deja que tú ser quiero escuchar a la gente la gente que hable pero es que entonces yo lo que quiero y también tú dices que todos los matrimonios son infelices ese es otro debate si ese es otro ese es otro debate vamos a hablar para otro día el otro más vamos a hablar con con los de los cuernos y no me hagan los cuatro que están aquí buscá a quien sigue en Instagram dale con la llamada oh hello espérate tú estás incluyendo a Z open mic buenas open mic primera vez que me entro que rico que mal momento dile infiel de que están hablando muchachos de que tú eres infiel no 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 estamos en eso open mic hello 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 dale me han dicho de que yo estoy chiquito el marín de este lado por cierto marín ¿tienes razón o no el pío en esta esquina complaciente? claro que él tiene razón y otra cosa que el que no ha pegado cuernos es porque se lo están pegando y está dolorido que no lo quieren pegar marín marín que te dejaron ver la hija un día nada más no yo ni siquiera ahí cagueate ahí cagueate ahí pero tú ves esa otra vaina que pasa que mucha gente va a querer justificar no que los hombres somos así por eso pegamos cuernos no usted quiere pegar cuernos y se quiere agarrar de la biología cualquier persona que tú veas y conozca por correcta que se vea pegar cuernos el presidente de este país ha pegado cuernos coge la llamada oh hello open mic diablo Raquel no lo deja dormir open mic primero que todo no estoy de acuerdo con Pío gracias dale ahí cualquier gente sin importar su sexo puede pegar cuernos y bueno pero el exenso que Pío está haciendo quiere decir que los hombres uno toditos son unos animales que van por el ripio y es así él habla por el y es así te tomo una decisión de dejar una tipa con la que ya no quieren estar entonces no todos los hombres son inmaduros toda la vida hay mujeres te digo algo aguantando cuernos cualquier matrimonio pasa de 10 años así se es fácil porque mire es otra cosa abusadora es otra cosa hay mujeres que se quedan en los matrimonios aguantando cuernos por la estabilidad y de cuernos termina en qué en qué en eso mismo en golpe te voy a decir algo te digo algo yo no pego cuernos porque soy un animal yo soy soltero el soltero no pega cuernos yo estoy hablando en base en base a más de 30 años de recopilación de información de las personas que me rodean yo soy comediante yo aprendo de mi entorno y de todo lo que pasa lo bueno es que él tiene un solo año en la capital mejor amigo todo el que yo conozco es que es la capital pega más cuernos que Santiago te lo digo yo pregunto a una gente de aquí de la capital Santiago Matías pega cuernos coge la llamada ay dios mide maldito deja que Chari escuché no puede ser en otro momento en algún momento con Chari no porque te voy a estar enamorado hola 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 ha sido un placer señor estamos en el nuevo barco todo esto vamos allá seguimos cariño tienes razón el pio en la esquina complaciente para mi que tío no tienes razón gracias y le mando un abrazo a los chicos que estaban defendiendo de mí o sea que a los foques no pega cuernos bueno ¿dónde está tu marido ahora mismo? ¿o tu novio? permiso pío espérame que se calle cállese la boca hermano yo creo sí por favor escúchame yo creo que eso va directamente a proporcionar con el tema de las inseguridades que tiene un hombre de pegar cuernos de estar con otras mujeres con otras parejas y con quien lo tiene chiquita el diablo yo me perdí ese último año espérate y ese combo break no te voy a decir una cosa hay una relación entre ese cuernero y el tamaño te voy a decir una cosa eso vino de la nada fíjate en Miguel fíjate en Miguel ¿por qué Miguel dice que él no es sincero y que no pega cuernos? fíjate en él bueno te voy a decir algo lo de Miguel que Miguel ha iniciado te voy a decir algo te voy a decir algo mi amor te voy a decir algo te voy a decir algo te voy a decir algo el último se dijo que las mujeres de hombres con el pene grande le pegan más cuernos yo conozco yo conozco dos ripiuses que son Miguel y The Miley y los dos han pegado cuernos porque es que tú no sabes la realidad del asunto tú ahora mismo lo que estás escuchando lo que estás escuchando respeta mira Miguel ahora no actualmente no que tú seas así que tú tengas tu inseguridad no es no yo no tengo inseguridad pero tú eres de las que aguantas tapecozones porque tú eres una cuernua es una cuernua complaciente igual que tequina porque tú vives engañada y que no todos los hombres no iguales pero ya tú yo no quiero tu cabeza para colgarle en mi pared eres un venado de lo más grande que hay en este país lo que pasa es que Pío Pío monta esta porque hay gente como Pío que cree que todo el mundo se pega cuernos y sí los cuernos pasan mucho pero hay gente que se agarre de ahí y cree que todo el mundo pega cuernos para pegar cuernos primero no es por eso te voy a decir algo porque lo que sienten es que en cualquier momento la otra persona le va a pegar cuernos pero espérate paro mira mira la cara no no yo voy a pegar cuernos para que me duela menos mira la cara mira la cara mírame la cara mírame la cara entra en Instagram entra en Instagram ahora mismo entra en Instagram yo este que está aquí en Instagram yo 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 personalmente de esa familia que tuve junta con los carajitos el esposo la esposa y todo y un corazón y ellos compartiendo mi amor te amo celebrando 10 años de casado yo yo solo yo solo le he dado más de 10 de esas mujeres ay de esas que tienen un solo Instagram con el esposo no de esas que oye diciendo todas las mujeres que son así que traen estos que son unos perros todavía que son mucho peores que esas mujeres son mujeres solamente si se mira la diaria y que ay no eso no es así de pegar cuernos mi amor tú estás alta de cuernos tú rompiste el cuernímetro pero Pio no estamos diciendo no estamos diciendo hay algo hay algo hay algo hay algo pero Pio te enamorada enamorado de una mujer casada eso es lo que pasa pero no me le quiten y ya y ahora mismo se reconcilió con su marido se arregló ella volvió con su marido pero mira despirtuando la esquina complaciente despirtuando tú eres la de virtud tú eres la que cambia el tema oye vámonos con la gente la gente quiere opinar no tenga acuerdo voy a opinar yo voy a opinar pero tú quieres espérate no yo voy a opinar yo voy a responder tu pregunta vámonos con la gente dale open mic la esquina complaciente vamos a hablar a la gente ya ustedes opinaron open mic open mic open mic dale a la única dale a lo que vamos estamos en la esquina complaciente tienes razón o no respondan rápido porque aclarando gente del open mic que dice eso va al CD con nuse dale gente dura gente dura gente de trabajo los de ustedes que le digo yo tengo 5 años de relación con mi esposa y esos 5 años de manera virtual tengo yo una relación con una colombiana pero espera tú lo querés porque yo no llegué aquí tú lo querés un gran hulo pero se supone que tú no estás dando aliento este es el clip para que lo encuentres señores y es virtual porque yo no llegué al país o tú llegabas a Colombia si eso se llega se consuma ahí mismo acuérdate que él quiere con una colombiana pero espérate es un preso seguro tener un cuerno fuera del país cuenta de que como cuerno 100% hasta que se consuma está en segundo nivel hasta que se consuma pero ahí es diferente ahí es diferente no no te lo dije es verdad 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 hay videollamada hay videollamada tocando ahí exacto porque ahí es que está tú le mandas vaina porque hay una cosa que te hables con alguien que está aquí y se monten pero te han embaraje eso que tú no lo quieras hacer tú lo que quieres es que te monten ok pero una jeba que está en Colombia es una mano se ha dado por el pasaje de que se vea Miguel es una mano se ha dado por el pasaje la evadiste no actualmente en tu relación actual pero en algún momento has pegado cuernos yo tengo no 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 me responde es que tú me rodeas y antes de eso ten en cuenta que el argumento de pie es que todos o sea si podemos mostrar esto es no es posible esto es lo más radical perdón esto es todo Domingo Morra con que uno no pegue cuernos ya ganamos Miguel Miguel con que uno no se le ha matado Miguel me estás rebalando has pegado cuernos me responde ahora ok primero no espérate ahora le voy a decir mi novia actual está casada es su esposo no me hable de otra en algún momento te has pegado cuernos no me hable de eso perdimos mira yo soy de infierno yo soy de infierno oye la que llamó ahora mismo defendiendo a Miguel porque tiene el pene grande viste como te hizo quedar mal en vivo tú lo que eres una ilusa que no conoce lo que es la vida en algún momento tú lo vas a conocer y cuando tú te has hecho aguantando todo lo cuernos del mundo vas a decir pío hace 10 años tuvo razón pero también dice que todos los hombres han pegado cuernos pero que van a pegar cuernos también o sea tú estás diciendo que Miguel está mal está mal por haber pecado en el pasado sí perde calma y que también va a seguir pegando cuernos en el futuro a lo largo de su vida el perro huevero por más que le queme el hocico huevero se queda y no me hagan seguir preguntando coge llamadas que si sigo preguntando aquí voy a acabar con un programa y cuatro familias sigue ahí no a mí no me han preguntado a mí me excluyeron de este debate no tú no puedes los casados tenemos que darnos callados tú eres moderador yo que si me preguntan gano si me preguntan gano pero que no me han preguntado yo lo que es dale tiene razón el pío cuernofóbico porque el tipo en primer lugar la premisa del son tú has pegado cuernos pegaste cuernos o vas a seguir pegando cuernos pío es la gente que le pegan un cuerno y coge un lazo ahí mismo por eso es que el pío no tiene pareja por eso él puso el tema porque el pío le pegan un cuerno y el pío coge un lazo te digo algo ¿sabes por qué yo no tengo pareja? ¿por qué? porque salgo con la tuya tú la mantienes y yo la doy en mantilla eso es lo que yo quiero eso es lo que yo quiero no gaste un peso nada más nada más da bing bing que yo vine al mundo da bing bing y no gaste a mi cuarto vamos allá pío esa narrativa no te va a durar para siempre algún día te van a pegar cuernos tú siendo el oficial no, no me van a pegar cuernos a mí me han pegado cuernos pero me pueden pegar todos los cuernos en el mundo pero oye quien habla tú ratarazo tú eres un cuerno consciente ¿qué es lo que tú estás hablando? ¿tú tienes pareja actualmente? se fue mira cómo cerró yo no quiero que seamos de la esquina complaciente que quieren quedar bien con todo el mundo para que ahorita las mujeres digan mira cómo dijo esa mira cómo es Miguel porque tiene eso grandísimo un hombre que no pega cuernos y Miguel acabó y acabó en el aire acabó en el aire de destrozar tu documento tú que llamaste la primera llamada ella dijo hay una relación entre las inseguridades del hombre y la infidelidad y ella relacionó eso con el tamaño del pene pero las inseguridades del hombre no solamente son únicamente del tamaño del pene o sea que la tuya no fue de eso tu inseguridad fue de otra cosa no había un tema había un tema fue de infidelidad pero había un tema había un contexto un fundillo había un contexto en el que se dio todo dale un fundillo hello no tú no en el oye oye todavía hay hombres que tienen valores que respetan lo que son las mujeres y no se apretan a esa presión no eres tú yo no soy uno de esos yo no soy uno de esos pero hay hay yo estoy seguro que hay gracias hello tiene el piola razón esquina complaciente que maldita esperanza mira en verdad con los hombres que yo he tenido que convivir de mi familia ok de mi familia son unos perros toditos y y y ha tenido que ver con el tiempo honestamente ellos no lo van a hacer de una vez pero si lo van a hacer en algún momento entonces ya lo que si yo doy caso cerrado lo que si yo doy es que la mayoría no caso cerrado no estamos debatiendo porque cuando tú tienes por ejemplo que los matrimonios terminan que 50% de los matrimonios terminan en divorcio necesitamos yo si creo que la mayoría de la persona puede proceder de infidelidades pero no que todos no todos el problema es que tú lo generalizaste ya ahí tu argumento flaquea yo generalizo que todos porque todo el que yo he conocido ha pegado pegará o en un futuro pero señalame uno que dime uno y tú puedes decir dime uno señalame uno señalame uno no podemos meter ese es uno pregúntame a mi ganamos ese es uno pregúntame a mi que ganamos dale Stanley mira otro aquí hay dos yo soy fuera del debate tú sabes lo más chévere que ya me mandé el equipo de edición me dijo hay cosas que hay que cortar de esto que estamos hablando así que disfruten llamaron aquí están cancelados de gente llamada de gente llamando open mic que no le cierre dice ella dale more hola Miguel soy tu amiga que te ayudó con la goma otro bloque con la goma con la goma bueno ok él me olvidó pero está bien mira yo estoy de acuerdo con Miguel porque hay infidelidades hay infidelidades que no necesariamente tienen que llegar a consensuarse un vínculo Starling que tú dijiste ah y se puede pegar un cuerno online claro porque inmediatamente tú creas un vínculo ya ese cuerno así no lleguen a tener no lleguen a la copulación pero eso es como los bancos de fuera en otra tierra pero ok tú estás peleando con Miguel ahí lo que dijimos fue en base al argumento de Pío que estamos peleando Pío dijo yo no estoy peleando con Miguel yo estoy de acuerdo con Miguel more te digo algo more yo he ido a iglesia donde el padre se me acerque y me dice mira la que me estoy dando esa mujer esa mujer me estoy dando oye le pegan cuernos a Jesucristo le pegan cuernos a Dios que será uno humano cuernos no fueron clavos escúchense él dijo que él no ha pegado cuernos quien no ha pegado cuernos y yo le creo yo le creo entre los cuernos juntos él ya no ha pegado cuernos pero es que tú crees que los cuernos se juntan entonces un funny uno de cuernos después tú no has pegado pero te lo han pegado entonces es que eso es otra cosa no lo mezcles es que eso es otra cosa es que tu argumento ahí es otro él ya tú vas a pegar cuernos tú me estás cambiando el argumento yo pongo el bing bing en una hacha bien afilada que tú vas a pegar cuernos es más yo voy a ir comprando el hacha otra cosa que yo diría es cierto eso hay gente que ah todo el mundo pega cuernos yo lo voy a pegar primero gente que tienen esta cabeza llena de su carajo ese es peor bueno le voy a decir algo Elia Elia tú no has estado donde las dos mujeres al mismo tiempo si ya no hay más que hablar no pero es que no lo mismo es que no lo mismo eso no cuenta eso no cuenta como cuernos no espérense espérense yo he salido con cuatro mujeres en un mes el diablo espérense no ok me están dando de aquí y no tienen nada que ver porque que no son cosas que yo no tengo relación me acuerdo y te han hablado de que no es exclusividad ahora si yo no sé Eva le dije mira si yo una Jeva le dije mira tú y yo estamos saliendo y somos tú y yo no hay nada que me saque de ahí The Big Boss no hay un tamaño que sea suficiente loco es que no es que no o sea lo que te digo es no hay nada tan grande lo que pasa es lo que pasa es que mi tema de fidelidad no tiene nada que ver con las personas es mío mi fidelidad tiene que ver con quien yo soy él no es infiel a él él no es infiel a él pero él es la ventina cuatro juntas porque te digo que no tiene que ver con quien yo pero las cuatro lo saben lo saben lo saben porque yo es un grupo de whatsapp que te dice a quien le tocó yo también estoy en rotación en los números de ella o sea lo que te quiero decir que así se maneja ese nivel eso es Netflix lo que te quiero decir ahora si es un tema donde somos tú y yo que yo dije una Jeva somos tú y yo somos tú y yo o sea si yo lo dije si yo lo hablé si yo lo hablé y dije mira somos tú y yo ya o sea es mi fidelidad 4 por 4 16 pero es mi fidelidad lo que te digo es que el no pega a cuernos no tiene que ver con que tu mujer te gusta como tu cordina primero como tu cordina oye ese no es el maldito tema señores que no alguien me puso bueno esa ese no es el tema pero mira te voy a decir algo de la esquina complaciente he atacado a dos Miguel confesó en público que ha pegado a cuernos y Elías que ha estado con cuatro en un solo mes seguimos averiguando en este programa cierra con el edificio a los edificios esto es lo que se va a dar 6 y media esto no fue infidelidad pero no hay infidelidad no hay infidelidad porque no hay relación establecida exacto porque no lo que pasa es que no pegar a cuernos tiene que ver con romper un acuerdo exactamente no es estar con otra persona si tú y yo tenemos un acuerdo de fidelidad de que somos tú y yo pegar a cuernos cualquier cosa que rompa es acuerdo hay la relación abierta se puede pegar a cuernos en relación abierta exactamente porque 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 el acuerdo ahí cual es hay límite que tú seteas lo que pasa es que en la relación es monógama está muy claro somos tú y yo no se lo meto a otra gente señores los ricos pegan cuernos que ellos manejan otros términos eso es lo que pasa ellos lo dicen de otra manera muy fina pero mira yo por ejemplo yo no estoy en relación abierta estoy hablando de vainas casuales son gente con la que yo no estoy esperando un compromiso de ella ni ella bin bin aleatorio bin bin cuatro pero lo que te quiero decir que eso no tiene que ver realmente pío lo que te ha dolido porque él no ha llegado a las cuatro entonces eso es un tema de infidelidad la gente quiere hablar dale dale mira el pío tiene toda la razón yo soy una persona con certificado de cuernos no porque me lo han pegado tanto a mí pero me lo han pegado pero yo he pegado cuernos con calidad pero espérate como así espérate todo el mundo pega cuernos y el hombre que no pega cuernos se lo están pegando exactamente pero como que cuernos con calidad yo me hizo 9001 de los cuernos ¿cómo así? ¿sabes por qué? ¿tú sabes por qué digo cuernos con calidad? porque cuando tú llegas ya a un nivel con la pareja donde tú te pones de acuerdo y eso deja de ese cuerno ¿qué? es porque te empujaron de los primeros de los primeros cuernos tuyos y la mujer te aceptó es un estatus ya la mujer acepta que tú eres así y por no votar por no debaratar la estabilidad de la relación eso pasa mucho usted tiene que estar consciente de que en cualquier momento le están pegando los cuernos y cógelo suave lo único es que tú no lo haces abiertamente tú lo haces callado para que no sea un descaro pero también son gente que asume la relación fíjate que de nuevo la mayoría de los hombres que llaman que el tema que sí que pegan cuernos que pegan cuernos también mencionan que la mujer le va a peguernos para que no te lo peguen de la goma que yo sé quién es te voy a decir algo para que no sabes diablo 30 minutos después saludo Nicole ahora que el chavo lo que es yo estaba echando aire yo estaba echando aire y la vaina no había que mirar pero pues atención mujer para que te ponga más friki todavía aparte de que el hombre pega cuernos no solo que el pega cuernos como la gente es que lo dice yo he llegado a lugares que ni me conocen y yo entrando y mi hombre dice mira ese fundillo que me estoy dando pero tú no eres casa y yo he llegado a lugares no de Santiago aquí en la capital aquí en este edificio coge una llamada oye vamos a volver va a salir otro editor de ahí eso sí te la doy porque el hombre que pega cuernos es descarado hay descaros no todo hay gente que pega cuernos y lo creo lo creo puede ser tú le apareces a tu papá sí yo me aparezco a papi pero papi seguro le pegó cuernos a mami seguro y mami posiblemente le pegó cuernos a papi es posible todo es posible pero el caso el caso no es de las mujeres estamos hablando de los hombres de que papi le pegó cuernos o no ha pegado cuernos en algún momento eso es seguro porque no estamos en el caso de las mujeres estamos en el caso de los hombres la mujer es otro programa es otro programa es con otro enfoque es con otro enfoque no es con ese de los cuernos ese día viene en tres mujeres que no es un solo matrimonio feliz vamos allá hello oye pero el diablo ¿quién es marionista? buenas mira ustedes están debatiendo por un tema probabilístico te explico te explico llegó el estadista no te estoy hablando con datos según la ONE el último censo de la ONE ¿verdad? la ONE espérate escúchame pero escúchame a mí se dice que la población ¿verdad? de hombres en República Dominicana es de un aproximado 48% según la última estadística lo que quiere decir que la de las mujeres ronda por un 52% escúchame a mí si puede ¿por qué sigan viendo? espérate espérate después de una cosa de mantener relaciones ¿verdad? monógamas ¿qué van a hacer esas ciento y pico de miles de mujeres que se van a quedar sin su dotación de lo que sabemos? si esta es la defensa que nosotros tenemos argumentos perdimos porque esto está contando esto está contando con que está repartiendo con que todo el mundo está de edad a pareja o sea él está diciendo que hay de un 3 a un 4% de las mujeres que hay que cubrir que tiene que ser cubierta por hombres él ya ha justificado su cuerno claro porque tú no, no escúchame porque yo diciéndole despido yo nunca he pegado cuerno ni nunca lo volveré a pegar te voy a decir algo frente a la cámara porque eso no está contando ni las mujeres gay esto te va a frickear tú sabes mujer que le pegaron cuerno a Shakira que baila esta velidad se sube arriba le pegan cuerno le pegan cuerno a Karol G le han pegado cuerno todo el mundazo todas las mujeres que tú conoces dura dura tú que eres un grillito también te vas a pegar cuerno porque tú no tienes nada de eso ni siquiera la fama y también te han pegado cuerno con ti más esas mujeres que le pegaron cuerno y las mujeres que dicen no porque el hombre que inseguridad en este país tiene un hombre más seguro de sí más pensante y más que tenga más cerebro y más mueblado esa cabeza que Leonel Fernández le pegó cuerno a Margarita vamos allá diablo diablo dicen que fue al revés dicen que fue al revés fue los dos fue los dos no diga eso que chayanta en el país este bloque hay que cerrarlo no hay que cerrarlo señores el hombre más pensante del país pegó cuerno porque todos los hombres pegan cuerno dale mi mano hasta cierto nivel hasta cierto nivel el pío tiene razón pero no siempre es así por ejemplo busca en la iglesia busca de Dios y tú vas a ver que hay gente que no ha pegado su cuerno pero dice el pío que los cristianos pegan cuernos no tú puedes ir a la iglesia pero ya tú has pegado cuernos tú caes a la iglesia es por arrepentimiento o sea ya tú lo pegaste entonces me diste la razón no te dio la razón porque ya dije ha pegado está pegando o pegará en algún momento usted dijo y pegará es muy diferente tú estás ileso pero tú vas para allá open mic miren mañana el miércoles queremos programa yo considero que ustedes deberían de hacer el bloque ya tú pegas cuernos tú has pegado no pero te han pegado te han pegado a ti no que yo sepa ese es el punto que tú sepas revisa el teléfono y encontrarás pero tú crees que esa es la frase no que yo sepa la frase correcta que uno tiene que decir claro no que yo sepa no que tú sepa porque te voy a decir algo yo no hablo de tu relación actual pero tú tuviste en el bachillerato tú tuviste novia tú tuviste jeva anteriormente y ahí eso pasó no yo nunca tuve nada ah bueno una sola él tenía 12 años antes de casarse no no porque una sola exactamente en algún momento son errores ajá es uno de esos errores hay una infidelidad no ahora no porque tú quemaste esa etapa y ya tú te encaminaste en la fila del señor y ya tú tienes una familia estable y un niño el cual necesita seguir unido con su madre y su padre y ya pero yo sé que antes de eso tú llegaste lo que pasa es que el día todavía está en el nivel 1 él está en el mundo 1 de Mario espérate cuando llega el mundo 3 el mundo 1 con 4 ah no porque su defensa es que él ha estado con 4 en un mes y tú sabes que el hombre siempre quita ahí hay más de 8 más de 8 en un mes te digo algo a mí lo que a mí lo que me criaron yo no tengo vaca para andar con rodeo es diciendo la cosa directa a la cara yo te estoy diciendo lo que todo el mundo piensa y lo que todo el mundo hace pero nadie te lo va a decir te voy a callar la boca y le voy a dar la razón a Elías y a Miguel cállamela dale yo tengo 5 años con mi pareja y nunca me ha pegado cuernos mi mamá y mi papá tienen 21 años de casado y nunca se han pegado cuernos ni mi mamá a él ni mi papá a ella ahora tú me das 5 minutos hablando con tu papá y con tu pareja y te voy a dar pruebas de que ha pasado todo lo contrario porque en tu cara tú no lo sabes pero a mí me encanta que papío la evidencia de cuernos no evidencia y la no evidencia de cuernos también no evidencia es que tu papá te lo pongo mi amor tu papá no trove dale pómalo hello dale ven tengo mi papá aquí y te lo pongo ay ok pómalo después nos pone tu papi aquí está aquí está hello hey hello caballero como está y tú como está estamos bien estamos aquí tranquilos gracias a dios caballero que tiempo usted tiene de casado 21 21 años y en algún momento de su matrimonio o en algún momento de que usted tuvo su noviecita antes de su matrimonio que quizá hubo usted fue infiel en algún momento de eso o sea van teniendo amores en ya ganó ya ganó gané antes del matrimonio no es si si antes del matrimonio antes porque yo duré nada más tres meses de amores con mi esposa pero antes de tener amores usted pegó su cuernito aunque sea de otra gema a otra no claro a novia que no eran legales como dicen a novia que no eran legales entonces mi argumento es que el hombre ha sido infiel es o será usted lo fue antes de casarse y ya yo gané porque lo fue gracias caballero un placer un abrazo y no me ponga la pareja de esa muchacha yo cambió ese argumento yo no lo cambié usted movió mira se llama mover el gol yo dije que todos los hombres son infieles para tú pegar el cuerno tú tienes que tener un lazo con la otra persona un compromiso mi amor yo no tuve ningún compromiso con mi mamá mi amor como elías que se dio cuatro en un mes mi amor porque ellos no tienen ningún compromiso mi amor el dijo después de que ellos se casaron tienen 21 años y tres muchachos mi amor el dijo a novias que tuvo antes de tu madre él les fue infiel o sea estando con ella siendo novio no eran legales es un mangue un buen dominicano un mangue pero les fue infiel tú sabes lo que es infiel es que tú no puedes infiel vendite una película y dale a la madre a otra tú sabes ese jebo tuyo que tiene cinco años contigo tú me das un fin de semana con él bebiendo y hablando y se va a desahogar y me va a decir lo que tú no te imaginas así que mejor quédate ahí tranquila viviendo como tú estás que ese es el mejor hombre del mundo y hablamos en el matrimonio que ese es otro tema y te va a llevar el diablo otro llamado Dios mío gracias gracias cariño por intentarlo pero espérate tú cambiaste tu argumento yo no lo cambié usted cambió su argumento sí 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 usted se volvió can ¿qué yo dije? usted pensó presente ¿esto lo dividió en tres? ¿qué yo dije? ¿qué yo dije? el hombre todo el hombre es infiel él te aclaró algo de que querías entender cuál es lo que tú querías decir por ser infiel y tú dijiste que fue es y será no no ahí lo cambiaste igual fue y lo mediano cuando yo digo que todo el hombre es infiel cuando yo digo que todo el hombre es infiel y este jovencito dijo que sí que fue pegó cuero en un momento ya me la dio si sigo preguntando ya me la dio ese caballero que fue no me importa si fue en el matrimonio de ahora si fue hace seis años si fue hace seis meses porque no ha nacido todavía o porque muy niño o porque muy niño o porque murió murió de dos años y no pudo pegar cuero no le dio tiempo pero es muy niño que yo sepa que se sepa porque a veces también entonces en el caso de Elías él no ha pegado cuernos pero ha estado con cuatro en un solo mes que según él según él las cuatro están informadas están en un grupo según él según él y ninguna está ilusionada porque hay un contrato hay un contrato lo lunes le toca a Sofía no pero lo pasé a María lo jueves a Tania señores se cayó hasta la esquina complaciente pero yo le comento y seguimos hablando pero es que mira es lo que yo Tolentino ha pegado cuernos oye lo que yo he hecho loco no ha pegado cuernos lo que yo he hecho si no le investigamos porque es que la infidelidad demanda un compromiso entonces tú cambias tu argumento porque es es o sea dime un nombre dime un nombre y será es muy diferente o será asume el reto dime un nombre elian 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 llamada señores llamada yo te puedo decir mencionando un hombre el y que tú vas a decir que se ha dado de todo porque es que no importa porque es lo que vas a seguir no es que se ha dado de todo tú sabes muy bien lo que ha pasado con el fue el peor ejemplo mira fue el peor es el peor dentro de todos porque pegarle el cuerno un niño al que hay Dios le pegue el cuerno y le lleva los juguetes no 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 open mic esquina complaciente tiene el peor razón no una blog esta si open mic bueno esquina complaciente pega el cuerno por una pistola de agua hello no te escuchas no te escuchas cuatro mujeres hombre así es open mic esquina complaciente es más fiel de todos cuatro como es hello por fin que me entró ciento cincuenta yo llamaba fallida y me entró vale habla habla infiel yo estoy de desacuerdo con el pío bien demuéstraselo tú a ver ¿sabes por qué? porque el pío solamente dice que los hombres pegan cuernos y no dice nada pero la mujer también lo hace a los callados diablo pero ese no es el argumento llévate la llamada el argumento tuyo es igual a la mujer también él está no solamente que todos se pegan cuernos es que es que todita es pública y el país entero hombre todo el mundazo pega cuernos unas últimas en esta esquina complaciente en el open mic vamos a ver open mic que bueno que me entró dos veces porque tengo más palabras todavía para ti que te entró doble pero muchacha eso es una categoría fui la que te abrí la mente sobre el tema de tus inseguridades pero también te voy a decir algo porque el nombre es chiquito sí sí claro que sí dale y que también tengo un argumento que tú dijiste que es por la cantidad de tiempos que tiene que como por qué iban a durar tanto tiempo después de dos años una pareja que iban a pegar cuernos pero esa es la ilusión solamente a las personas que saben hacer dos movimientos y que nada más viven haciendo una sola posición y no saben hacer más nada te voy a decir algo mejor no revelé nuestras intimidades te di y me quité gracias cariño gracias la frisé hay que soplar cinta de nintendo te frisaste la frisé open mic ay coño hola si bueno que es lo que que es lo que papá dale están hablando de los cuernos todavía sí claro sí odian odian aquí todo el mundo pega cuernos todito pega cuernos yo estoy de acuerdo con el pido es más todo el mundo pega cuernos menos yo incluso randy te lo acuerdas porque demuestra porque tú no 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 es que yo yo soy un hombre fiel que pasa es que están llamando en chiste estamos hablando en tema serio yo digo que las mujeres yo digo mujeres esta es la antepenúltima vamos lo que pasa es que entre las mujeres a veces llama gente que está en comunicación dale dale defiéndenos estamos en contra de la esquina complaciente yo no participo pero tiene razón el pío bueno yo no yo no creo eso lo que dice el pío bueno porque yo soy fiel la mayoría de gente son infieles menos yo todo el mundo infiel menos yo pero martita sea me la siguen dando hello yo estoy como Casablanca 30 años sin perder una dale hello lo que pasa es que él no cuenta la puente que lo que es que lo que es mío cuernas cuernas di que cuernas 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 ay hombre el pobre oye primera vez que llamo Roberto de este lado ah Roberto dale ahí cuántos cuernos tú has pegado como 15 anda el diablo coño tiene razón el pío dale dale vea acá qué fue lo que tú consumiste hoy loco porque en verdad yo tu programa todos los días pero hoy coño me sorprendiste loco dime que te sorprendí por qué por ser sincero hoy yo quise abrir mi corazón para abrir los ojos a la mujer y ninguna quiere entenderlo no en verdad ninguna quiere entender esa vuelta pero diablo loco pero te sorprendió de bien o de mal bien 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 el programa está chulo el programa está bien gracias gracias disfrútalo cuernero bye una última esta es la última llamada hello rompe open mic tiene razón el pío y por qué tiene razón hello hello buena quién tiene razón y por qué pío cuenta pío usted tiene la boca llena de razón porque aquí el que dice que no ha pegado cuerno está llamando porque está interesado en el tema para que le expliquen cómo es que se pega esquina complaciente pío tienes razón o no tienes razón comenta en youtube y dinos ¿es verdad que todo el mundo pega cuerno? más de regreso no tienes razón no no no